Que tiene carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena Cuéntala a tu padre en lo que a ti te pasa Dime lo que tiene reina de mi casa Tu madre en la probe inocente está Dime lo que tiene, dime lo que tiene, dime lo que tiene, dime la verdad Mi niña Lola, mi niña Lola La luna te está mirando y tu loca la amargura a tus venas le está contando Que separen las estrellas y se hundan firmamentos Y publiquen en bandera tu nombre a los cuatro vientos Mira la luna lunera, alúmbrale tú el camino Que si ella nació buena, sería ese su sino No sé qué viento ha cambiado La forma de tu vivir Que ahora pasa por mi lado Sin acordarte de mí Conmigo una te faltaba Todos los capricios tenía Y siempre te demostraba Lo mucho que yo a ti te quería Qué pena haberte querido Qué pena haberte querido Compañerita, compañerita de mi alma Con todos mis cinco sentidos Ay, Rosa, Rosa Linare Tu cariño vuelve loco a los hombres más cabales Ay, Rosa, Rosa Linare Yo te juro que te quiero con la gloria de mi madre Tú eres mi cinco sentidos Y la cruz de mi calvario Y en mi piso yo te llevo Y en mi piso yo te llevo Lo mismo que vive un relicario Que me lleven a la plena Y me claven cien puñales Que yo me muero de pena Que yo me muero de pena Porque pa' mí no ha sido buena No eres buena No eres buena Ay, Rosa, Rosa Linare Dime si algún hombre A ti te ha engañado Hija de mi alma Hija de mi alma No me llores más Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime la verdad Mi niña Lola Mi niña Lola Mientras te viva tu padre No estás en el mundo sola